Puedo hablar distinto Puedo hablar de historias de quien canta la tierra Puedo hablar de amores, puedo hablar de penas Cuánta luz hay que entregar para germinar La tierra va sembrándose de amores Que son como pasajes de la vida Y en siembra el corazón recoge flores Y el que riega rencor, pasto y espinas Cuánto amor hay que entregar para germinar Y en la lluvia como un beso sutil Los amores van rejando la esperanza Cuánta luz hay que entregar para germinar Por fin, minas Y mi amor voy a entregar para germinar Bastante bien. Ahora hay que esperar. Isa. Gracias por todo. No me tienes nada que agradecer, Ignacio. Nada de lo que hice fue por ti. Tu familia no tuvo nada que ver en esto. Ignacio, tú y yo no tenemos nada que hablar. Cualquier cosa que le haga falta a Bartomero, ellos saben dónde me pueden encontrar. Hasta luego. ¡Viva! Ya hacía la hija de Cándido aquí. ¿Y tú la viste? No. Pero Aimee me dijo que vino a verte. ¿Qué quería? Nada. Saber de Bartomero. ¿Quién la mandó? Porque que yo sepa, a esa nunca le ha interesado nada aquí. Paula Rosa. Qué raro. Esa siempre le sigue las rimas marido para todo. Sobre todo si se trata de nosotros. No. Recuerda que cuando lo de tu hermano Ignacio con Isabel, ella los apoyaba en todo. Qué raro está todo esto, vieja. ¿Por qué no vino ella misma a preguntar? Eso mismo le pregunté a Diana. Y no me lo supo decir. El mundo y más, Gustavo. ¿Tú no te imaginas lo que me acaban de contar? Ignacio y Isabel se encontraron. Y tú me lo dices así, tan campante. ¿Y cómo tengo que decirle? ¿Pero pasó algo? ¿Qué sé yo? Mira que pregunté, pero nadie supo decirme. Lo que hablaron esos dos solos, ellos lo saben. Ay, me. Tampoco es que se fueron juntos. No. Además, si estaban ahí delante de todo el mundo. Dicen que ella se fue con una cara y que él se quedó, que parecía un muerto. ¿Desde cuándo sepa no se veía? Bueno, de verse y hablarse así, yo creo que bien, bien, desde que se pelearon. ¿Contra? Entonces sí que se tienen ganas. Ay, mi madre. Si hermano Julio me agarra en este brinco. ¿Ya lo sabrá? ¿Y eso qué tiene que ver? Ellos eran muy amigos los dos. Gustavo, ya tú lo dijiste, eran. Aunque en realidad ellos nunca se pelearon ni nada de eso. Al fin y al cabo, Julio solamente recogió lo que el otro dejó. Jaime, ¿qué es eso? Estás hablando como si Isabel fuera un pedazo de tierra. No, pero bien que la querían los dos. Y tú sí sabes de eso, ¿no es verdad? ¿Qué le pasó con Celia, por fin? Ay, gusta. Ella está por perder todas las esperanzas. ¿En serio? ¿Pero eso será definitivo? Yo no sé por qué la vida la emprende siempre con la gente buena. Dentro de un rato voy a pasar por su casa. No, Gustavo, no. Es mejor que no. Ella tiene mucho en qué pensar. Además, mi primo. A veces las cosas no siempre son como uno las quiere. Con esa cara. ¿Qué pasó, mija? Me encontré con él. Con Ignacio. ¿Hablaron? Dos palabras. Cuéntame qué hablaron. ¿Qué te dijo? No. Ni lo dejé hablar. ¿Cómo que no lo dejaste hablar, muchacha? Algo tienes que haberle dicho. Eso no era lo que tú querías. ¿Sabe Dios cuánto tiempo hace? ¿A estas alturas? ¿Ya para qué? Ay, mija, pero tú tienes sangre en esas venas. Algo seguramente te pasó por el cuerpo. Algo tienes que haber sentido. Claro que sí, mami. Ay, pero ¿qué le ibas a decir? Yo sabía, yo sabía que esto algún día iba a llegar. ¿Seguro? Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Eso pasa, mija. Eso pasa. No, uno cierra los ojos y de pronto todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo se te vuelve un minutico. Ay, coge. Tómatelo. Está frío y amargo, pero te va a venir muy bien. Tómatelo, mi amor. No quise ir directo para casa. No quería que Julio me diera así. Claro, claro que sí. Estos maridos de nosotras, mija, no son fáciles. Se arreglaron las cosas con el viejo. Ah, que va. ¿Va? Ven que se me van a quemar los frijoles. ¿Qué pasó? Nada. Estuve por allá, por el pueblo. ¿Viste a Gustavo? ¿Te dijo algo nuevo? Lo que no queda de esperar, vieja. Confiar. No podemos flaquear, mi hijo. Si lo hacemos, tu papá se nos derrumba. Yo lo sé, vieja, yo lo sé. Entonces cambia esa carita, mi hijo. Que no te veas. ¿O es que te pasó otra cosa? ¿Eh? ¿Viste a alguien más? Vi a Isabel. Yo sabía que eso iba a pasar de un momento a otro. Más tarde o más temprano. Yo pensé estar preparado, vieja, pero no fue así. Ten cuidado, Ignacito. Ya pasaba mucho tiempo, mi hijo. Cuando la tuve ahí delante de mí, así tan bonita, es como... Como si el tiempo no hubiera pasado. Cada cual hizo su familia. Tienen sus hijos. ¿Por qué tú lo que se le hacía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bien tú te sopló a ti para acá? ¿Le pasó algo al viejo? Ah. Vine a contártelo. Como que siempre eres el último en enterarte. ¿Enterarme de qué, Rolando? El tipo está aquí. Lo trajeron hace un rato. En su casa, ¿no? Si no se murió, tenía que volver. Pero a ti no se te va a olvidar todo lo que te han hecho, ¿verdad? Ojalá, Rolando. Ojalá. Pero contigo ahí hablándome del desgraciado ese todo el tiempo, ¿qué me voy a olvidar yo? Ay, carajo. Es verdad que siempre se mueren los buenos. ¿Y qué, Rolando? ¿Arreglando el mundo? Un poco, sí. Nada, contándole a Cándido que ya Valdomero está aquí. Y que lo trajo el habanerito. ¿Y eso qué tiene de raro? Raro no, pero... Como que ahora se van a hacer los machitos y seguro van a venir aquí a buscar bronca. A usted no le basta con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Tiene que venir hasta aquí a seguir encendiendo la candela. A decir la verdad es encender la candela. Mire, Rolando, le voy a pedir desfavor que deje las cosas donde están. Por mí no, ¿viste? Yo lo hago por Cándido. En definitiva, él es el ofendido. ¿Por qué usted no se preocupa de los problemas de su casa y de su finca, eh? Ahí sí tiene bastantes cosas que arreglar, ¿no le parece? Ven acá, muchachita. A la verdad es que tú te has creído la dueña de Palmarito, ¿eh? Cuidadito, Rolando. No te pases. Me voy, viejo. Sí, mija, sí. Y ojalá que pueda pasar una buena noche. ¿Tú sabes por qué ella está así? Por el ala que tú le das. Rolando, cuando los hijos crecen y empluman, no hay tijera que le corte las alas. ¿Ah, sí? Dile a Daniel que haga lo contrario a lo que yo le diga, a ver si no lo pelo el moñito. Mira, papi, una amiguita mía. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Vamos. Buenas. Lealcalde, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué cosa, vivo? ¿Esto? Esa muchacha aquí, ¿y tú así? Ya le dije, papi, y una amiguita mía, estábamos conversando en el cuarto. ¿Conversando, Alejandro? Vivo, ¿somo o no somos? Lo que se sabe no se pregunta. Alejandro, la casa se respeta. Esto no es una pensión, ¿está claro? Claro, pipo, si usted quiere, no vuelva a pasar más. Papi, que usted haya colocado los guantes no quiere decir que los demás tengamos que hacerlo. Además, si yo no lo hago aquí, lo voy a tener que hacer en otro lugar. Pero tengo que vivir mi vida, pipo. ¡Mami! Mi niña linda. ¿Ya tú comiste? Claro que comió, Isabel. ¿Cómo se espera por ti? Es que estuvimos esperándote y como te demoraste en... ¿Ya te hiciste la tarea? Sí, papi me ayudó un poco. ¿Y dónde es que tú estabas si se puede saber? Me rompo la cabeza. Y no sé cómo... cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Si el viejo sigue chivado, habrá que contratar a más gente. ¿Sí? ¿Qué tú crees? ¿Que tú bajas una pata en el suelo y aparece gente? Manuel, siempre va a haber gente que le haga falta trabajar. Eso era antes, Ignacito. Ahora la gente hay que pagarle una millonada, tienes que darle almuerzo y al final trabajan como les parece. No, y encima de eso te dejan embarcado cada vez que les da la gana. Mira, Manuel, eso se resuelve buscando gente responsable y estimulándolo. Chico, ¿de qué librito tú sacas esas cosas? Métete una semana en la CCS para que aprendas de verdad. A la tierra hay que entrarle con ganas, Ignacio. Y eso nadie lo hace mejor que uno mismo. ¿Y cuál es tu solución? ¿Qué? La cosa empeora si el viejo vamos a tener que vender un pedazo de tierra. Muchacho, ese mismo día tenemos que enterrarlo. Vieja, por favor, entiéndeme. Yo tengo dos brazos nada más. ¿En qué me convierto? ¿Y si no logro cumplir? ¿Con qué moral me le paro adelante a los asociados? ¿Cómo miro Isabel? Mira, mejor vamos a dar esta conversación. Todavía no sabemos cómo va a ser la recuperación de papi, mi mamá. Manuel, acuérdate que ya yo estoy aquí. ¿Por cuánto tiempo estás a ver, mi hermano? ¿Por qué? No sé, papi, o te pregunto. Al final, tú siempre respondes cuando te pareces. que sea la última vez que tú me hablas en ese tono adelante a Arasai. ¿Cuándo quieres que lo hais, Isabel? Si tú nunca estás aquí. Pues te controla. Pero a Arasai yo la quiero bien lejos de todo nuestro problema. Disculpa, Marisa. ¿Tú sabes que yo me pongo así porque te quiero? ¿A ti te pasa algo? Problemas. ¿En tu casa? Habita celosa a estas alturas. No, no. Pero tú no puedes coger luchas con eso, Isabel. Y a Candido se le pasará eso. No. Esta vez distinto. ¿Y eso por qué? Ay, no sé, Julio. Otro día te hago la historia. Ahora estoy muy cansada. Isa, ¿tú estás segura que eso es lo único que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Valdos. Vijo, tómate este cafecito. Este acabo de colar. Dale. Ya la gente está en el surco. Mira qué día más bonito y yo aquí va. Valdado. Ay, chico, ¿qué valdado de qué? Toma. Mijo, hazte la idea de que estás de vacaciones. Que estás en un hotel. No sé. Y cuando salgas de aquí le metes el pecho al campo con más ganas. Vacaciones. ¿Para ir de aquí? ¿Cuándo, Adri? ¿Cómo? Ay, vieja. Oye, a mí te encuentro. Ok. Ven, siéntate. Te estoy escribiendo a mis padres. Hacía rato que se los debía. ¿Los extrañas mucho? El mes que viene ya hace seis años que se fueron. Para mí es como un signo. Nada. Me imagino que para ellos debe de ser más. Todavía no se resignan a la idea de que ellos sigan aquí. Ni mamí tampoco. Pero bueno, lo mío es diferente porque yo ya la veo más a menudo. Lo tuyo es un poquito más difícil. ¿No vas a ir a este año? No sé. A lo mejor es ella la que tiene que venir. ¿Tú no estarás hablando de matrimonio? ¿Quién sabe? Ay, eres tremenda, mi amiga. Ni tú misma te lo crees. Aimee Garcés hablando de matrimonio. Ay, al menos te he hecho reír. Qué buena falta que te hacía. Bueno, quédate aquí que te voy a hacer café. Dale, ¿sí? Oye, a ese ritmo te vas a fundir. Después nos va a comer la verdolada a todos nosotros aquí. A ver, Ignacio. Ignacio. Espera, cogerla más cortico. Tire el golpe suave para que no lo falle. Chequea que no haya mentirita, porcas la mata. ¿Está? A ver, Manuel, a esta hora tú me vas a venir a enseñar cómo es que se hace esto. Venga, a ver si duro tú eres, Ignacito, compadre. ¿Tú no viniste para ayudarle? Manuel, yo estoy haciendo lo mismo que he hecho siempre. A ver, lo que hay que hacer no es deshierbar. Sí, la hierba, pero no lo he sembrado. Manuel. Ignacio. ¿Qué pasa, Ramón? Delia, que vayan corriendo para la casa. Esos, vente. ¿Julio no está? No. Ya me terminaste la lista que te pedí con las necesidades de los asociados. Yo no podía, Isabel, imagínate tú. ¿Qué es lo que me tengo que imaginar, Mabel? Bueno, que un campesino vive aquí y el otro allá en casa es demonio. No es fácil mandarse por ir para esa pie, Isabel. Y cuando esos guajiros se embullan a pedir, no tienen para cuándo acabar. Mañana quiero esa lista hecha, Mabel. ¿Pero mañana? ¿En qué tiempo la voy a hacer, Isabel? No sé, únicamente que me pase la noche perdida por esos montes. Eso no es problema mío. ¿Desde cuándo yo te estoy pidiendo a ti que tú hagas esa lista, ¿eh? Sí, 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 Isabel. Mañana, Mabel. Esta cooperativa no es nada más que mía. Se ha quitado el mundo y no empieza a hablar parejo. Estamos bastante chivados. ¿Y ese usted parado ahí como si fueran dos hijos plataneros? Aquí no pasó nada. Pero pudo haberte pasado, papi. ¿Qué locura es esa querer levantarte? Yo no sé cómo yo no me caí muerta. Cuando yo entré aquí lo vi así, no sé disparate, mi hijo. Ningún disparate de ella. ¿Y entonces qué cosa fue eso, Valdomero Castillo? No. Fue un instinto, vaya. ¿Qué señor? De pronto, sí, se me olvidó que estaba así. ¿Para eso tú me mandaste a buscar? ¿Para recordarme que estoy embaldado arriba de esta cama? Papi, papi, esto no se puede volver a repetir, ¿eh? Tienes que cuidarte. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Por eso es que tienes el dolor. El médico te lo dijo bien claro. Sí, 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 sí. El médico sabrá mucho de, 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 de huesos rotos y todo eso, pero él no sabe nada del surco. Y el arroz y los frijoles no se recogen con reposo. Papi, tú no tienes que preocuparte por eso. Entre Manuel y yo nos estamos encargando. ¿No es verdad, Manuel? No me digas. ¿De qué forma? Tirando a la huataca el primer grito de Delia. Aprendan que la tierra no se deja por nada. ¡Por nada! La gente va y viene. Pero la tierra siempre va a estar ahí. Siempre. Oye, ¿dónde tú estabas? ¿De cuándo acá tú eres policía? Está bien. Dale las explicaciones a tu mujercita. ¿Qué te advierto? Oye, está que porta. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, Manuel? ¿Qué pasa? Cuando quiera por ahí nos fue. Ah, porque eso ahora te importa mucho. Ven acá y... ¿Se te olvidó todo lo que hemos hecho aquí mismo? ¿Tú quieres que yo te lo recuerde? chico, ¿qué fue lo que ustedes comieron anoche que les cayó tan mal? Ay, ya yo sé. Te enteraste. ¿De qué yo me tengo ventanas, Manuel? Para Marito, es un grito con la noticia. Este muchacho, el de los castillos, el que vive en La Habana. Ay, chico, ¿cómo es que se llama él? ¿Contra el que era amigo tuyo? Ignacio. Ignacio, llegó ayer. ¿Y cuál es la novedad? Porque con lo que le pasó al padre, lo más natural es que haya venido a verlo, ¿no? Sí, claro. Lo raro es cómo se encontró con Isabel delante de todo el mundo en casa de tu tía Elsa. ¿Qué estarían hablando así tan juntito? Ellos eran amigos, ¿verdad? oiga, por poco se me desmaya en el surco. Imagínense, ¿desde cuándo este hombre no coge una guataca? A este yo no lo quiero de asociado. Ya te vamos ya, no lo poste bien más, chico. Lo que importa es la voluntad. ¿No me da mal? ¿Ya le va a venir el recuerdo? Sí, pero no solo con voluntad se llena el saco, vieja. ¿Qué pasa, Pedruco? Nada, Manuel, que la Lucero está a punto de aflojar. Ay, mi madre. Ven casi, casi no ponen. ¿Quién es Lucero? Una vaca, mi vida, una vaca. ¿Baldomeo? Desaviando como una leona, pero yo creo que este pacto va a ser difícil igual que el otro. Qué cosa más grande, yo sin poder volverme de aquí, chico. Pero yo sí, viejo, tranquilízese. Ay, esa se muere, segurito, segurito que se muere. Oiga, que a esa vaca no le va a pasar nada, que para eso yo estoy aquí. Vamos, Pedruco. Ay, que tenga suerte, mi hijo. Y tú, paldomero, ya. A ver, papi. Que taladrazo, me va a uso, mía. Tranquilo. Tranquilo, mi vaquita, está por tu madre. Diana, pregúntale a tu padre si va a comer más frijoles. Papi, dice mami que si tú vas a comer más frijoles. Dianita, dile a tu madre que no. Mami, dice papi que... ¡Ay, ya! ¿Pero qué cosa es esto? ¿La secundaria? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar como el perro y el gato, eh? Ah, bueno. Entonces mañana mismo yo estoy arrancando para La Habana, para casa de mi tía Luisa. ¿Otra vez? Ya me extrañaba que te hubieras demorado tanto. Claro, como allá haces y deshaces a tu modo y manera. ¿Y para qué tú me quieres aquí? ¿Para que les sirva de árbitro a ustedes? Para lo que sea. No haya buena que valga. Aquí hay mucho trabajo. El trabajo aquí está que hace ola y yo no puedo con todo esto. Papi, ¿tú me dejas ir? Sí, mi amor, sí. Ve cuando tú quieras. ¿Por qué, Cándido? Porque sí, Paula Rosa. Y ojalá yo también pudiera salir volando de aquí. ¡Ojalá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!